Así que buenos días, bienvenidas a todas y bienvenida a Rebeca. Estamos súper felices de que podamos tener esta conversación. Es un placer presentar a Rebeca y tenía muchas dificultades de pensar cuál de todas las elementos identitarios poner primero, porque como centroamericana, quiero decir, centroamericana, es de Guatemala, como feminista, es como, bueno, es feminista comunitaria, también en lo político decir que es anarquista, ¿verdad? Que es un tema muy importante en sus canciones y que además es activista, este, como del rapismo y me parece como que es bueno decir esto, es decir que ha trabajado en proyectos colectivos con otras mujeres del rap, como Somos Guerreras, y que ha escuchado en muchos lugares de América Latina y de Europa. Y bueno, nosotras en esta ocasión leímos, digamos, de un enfoque multimodal, sus canciones y en su canal de YouTube, que es muy importante porque es uno de los medios principales, es suficiente para que este año incluso haya sufrido un hackeo en algún momento, que nos dice, verdad, bastante de la importancia de este medio. Y me parece este elemento como para contextualizar y el resto creo que vamos a conocer a Rebeca conforme vamos conversando. Así que yo ya hice mi participación y dejo el espacio para que podamos empezar. Creo que Natalia, vas vos ahora. Hola, ¿se me escucha? Bueno, hola a todas. Yo prendí recién mi camarita, estoy un poquito enferma, así que voy a estar así como hablando un poquito menos hoy. Rebeca, bienvenida, un placer tenerte acá. Muy contentas todas de tener tu presencia acá con nosotras. Y quería comenzar ya como la serie de preguntas. Eso tengo que hacer, ¿verdad? No estoy saliéndome del libreto. Y como estoy un poco enferma, estoy como así, wow, bienvenida. Pero bueno, tenemos una primera pregunta como para comenzar que tiene que ver un poco con lo que nosotras hacemos también, porque tú eres llena del mundo de la música, eres cantautora, y con todo el background que Silvia estaba comentando sobre ti. Pero nosotros queremos hacerte una pregunta para acercar un poco lo que tú haces a lo que nosotros hacemos, que es el trabajo con el lenguaje, ¿cierto? Somos trabajadoras o trabajadores del lenguaje. Entonces, la pregunta sería, ser cantautora te hace una persona que se relaciona de forma muy sensible con la música y la lírica. ¿Cuál es la palabra más indisciplinada, siendo el gesto con nuestro nombre del grupo también, que has encontrado o que se te ha ocurrido para definir, representar o describir el feminismo que practicas? ¿Una palabra? Sí, puede ser, o varias palabras, como tú quieras. Miren, les voy a contar algo que me pasa con las palabras ahora. Desde que nació mi bebé y estoy en lactancia, la verdad es que las palabras se me van, o sea, como que se me ha reducido mucho el lenguaje. Hay un cambio cerebral en la masa gris de las mamás para priorizar las áreas de empatía con tu cría. Y entonces, yo esta última semana estoy así que me quiero recordar el nombre de una fruta y me la tengo que imaginar primero, ¿sabes? Entonces estoy con las palabras ahorita, no es mi fuerte. Porque, digamos, una palabra sería indisciplinada, como indisciplinada o disidente también, ¿no? Porque, digamos, pasa mucho que el feminismo, como todo movimiento, pasa por muchas etapas. Y en este momento la etapa que está pasando el feminismo es bastante incómoda. Creo que hay un feminismo más como mainstream, más normativo, más dogmático, que está reproduciendo discursos de odio. Y entonces muchas personas que desde hace mucho tiempo nos hemos encontrado cómodas en el feminismo, nos encontramos incómodas, ¿no? Y hay un... pareciera ser que hay un deber ser que no corresponde con la realidad de la mayoría de las que en el feminismo hemos encontrado un espacio de desarrollo. Entonces, sí, yo diría indisciplinada porque ahora pareciera que cuando vos no cabes dentro de esos grandes discursos que se están reproduciendo ahora, sos mala feminista, no sos verdadera feminista. A mí hace poco me dijeron que el feminismo era una palabra que me quedaba demasiado grande porque yo estaba defendiendo, por ejemplo, el uso del término personas gestantes, ¿no? O personas menstruantes, digamos, en el marco de formulación de políticas públicas. Y entonces, sí, es que la palabra feminista te queda muy grande. Yo pensaba, pues no, la verdad es que me queda muy pequeña porque las personas que se creen dueñas del feminismo han decidido que ser feminista es una caja muy pequeñita en la que sos así, 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 así. Y si no estás ahí, pues sos una mala feminista o sos misógina, que es lo que les encanta decir ahora. Te dicen cosas súper ofensivas como adora penes, adora pitos. Claro, son ofensivas estas palabras por la forma en que te las dicen, ¿no? Porque si te adora los pitos, pues no es nada malo. Pero digamos que la intentan utilizar de tal forma de ponerte a ti como que estás, o sea, hasta te hacen sentir mal por querer priorizar a los hombres en tus luchas, digamos, ¿verdad? Que es la lógica que manejan cuando uno, por ejemplo, defiende de que en el marco de una formulación en una política pública se pueden utilizar términos más amplios, porque las políticas públicas son para todas las personas, ¿verdad? No son para las feministas, como personas gestantes o personas menstruantes, etc. Entonces, sí, yo diría indisciplinada porque, pues a mí precisamente el feminismo me permitió fugarme de las normas, pero ahora pareciera que tenés que seguir otro montón de normas o sos mala feminista, y la verdad que qué pereza, porque, y además tener que estar defendiendo todo el tiempo tus posiciones, ¿sabes qué pereza? ¿Verdad? Porque para mí esto le ha quitado todo lo transgresor que tenía el feminismo. ¿Puedo hacer mi pregunta? Ya que creo que es muy pertinente en relación con lo que estás comentando, Rebeca, a mí me llamó la atención que en una de tus canciones vos decís, mis versos no son femeninos, son feministas. Y bueno, por otro lado, en componentes visuales, digamos, y también en verbales, de esas canciones hay componentes que son clásicamente femeninos, ¿no? El color rosa, las flores, la alusión a la mamá, a la abuela, etc. Entonces mi pregunta es, si te parece que esa relación entre lo femenino y lo feminista se puede tornar una relación complementaria, o cómo pensás de esa relación, o ese contraste entre el feminismo y lo femenino. Bueno, mira, primero decirles que la canción Bandera Negra tiene más de 10 años. Entonces, eso es importante entenderlo porque, digamos, muchas de las primeras canciones que yo empecé a escribir, yo no tenía mucha formación feminista, no tenía formación feminista más bien. Es decir, yo me consideraba feminista, pero no es de que yo haya, me haya formado en teoría o que haya tenido mucha experiencia. La verdad, para mí, la apertura a entender el feminismo fue a partir de la música. De vincularme con grupos feministas y esto, porque yo hasta ese entonces, en los lugares en los que yo me desenvolvía, me sentía como muy aislada siendo feminista, digamos, ¿verdad? Pero nunca había tenido como un grupo para estar conversando, entendiendo y aprendiendo sobre el feminismo. Entonces, yo sí creo que en esas primeras canciones hay muchas contradicciones, ¿verdad? Porque yo además estaba aprendiendo a cantar, a rapear. Entonces, claro, para mí en muchas ocasiones era más pertinente rimar que crear una postulación filosófica, digamos. Que es muy diferente a lo que he hecho durante los últimos cinco años, que, digamos, de obsidiana para acá, que ya las letras sí están muy meditadas, ¿verdad? En esos primeros cinco años de carrera que yo tuve, yo básicamente agarraba, escribía, me iba al estudio, no editaba nada, me iba al estudio a grabar y salía la cosa tal cual, ¿verdad? O sea, no había un proceso como... Yo no era consciente todavía de la repercusión de lo que yo estaba haciendo. Y de obsidiana para acá, más o menos, creo que sí ya siendo muy consciente de eso, entonces yo ya sí, ya investigo mucho antes de escribir, ¿verdad? O sea, de hecho me puedo echar una investigación de un mes para escribir una canción de dos minutos, dos minutos y medio. Entonces, ¿qué pasaba y por qué surge esta...? O sea, ahí no había nada de la reflexión que tú estás haciendo, ¿verdad? Digamos, de qué significaba para mí lo femenino y qué significaba para mí lo feminista. ¿Qué fue lo que pasó con la canción Mandara Negra? Que cuando yo empecé a cantar, éramos varias raperas, mujeres, y estábamos en un momento de la cultura hip-hop en Guatemala donde había eventos masivos, era un momento como la era dorada del hip-hop en Guatemala, ¿verdad? Había muchos eventos, había mucha gente, era muy álgido ese momento. En ese momento hubo un gobierno que le dio mucho espacio al hip-hop en las escuelas. Había una escuela de hip-hop, había un festival centroamericano de hip-hop en el que venían 10.000 jóvenes todos los años. Entonces, claro, era un momento de mucho boom, digamos, que es muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Y cuando surgimos este grupo de mujeres para rapear, que de alguna forma nos asociamos, ¿verdad? Para empezar a hacer nuestra propia movida, empezaron a llamarnos raperas femeninas. Este es el rap femenino. Y claro, a mí eso me encabronó un montón porque era una forma como de excluirnos de la movida hip-hop, ¿verdad? Era como decir, esto es la escena hip-hop y estas son ustedes, que son hip-hop femenino, ¿verdad? Y lo difícil de esto era que no solo te decían rapera femenina, sino que también nos ponían a competir entre nosotras, ¿verdad? Porque los grandes productores y los grandes conocedores del hip-hop en Guatemala iban con una y le decían, es que tú sos la mejor porque tal cosa. Iban con otra y le decían, no, tú sos mejor porque tal otra. Y entonces se empieza a generar una como competitividad entre las raperas y en ese momento no había conciencia feminista. Yo era la única feminista de todo el grupo. Entonces muchas incluso me empezaron a ver a mí como amenaza. Y de hecho ese grupo duró creo que menos de un año, rompimos, y se volvió a retomar como cinco años después cuando muchas de ellas ya se encontraron con el feminismo en distintos momentos de su vida y que muchas hablamos y dijimos, bueno, miren, esto nos ocurrió, esto nos pasó, en ese momento eso estaba pasando y nos volvemos a reunir y el grupo funcionaba de otra forma. Pero entonces esa frase, esa canción es una provocación a la cultura hip-hop de ese momento. Es decir, no, mi rap no es femenino, yo no soy rapera femenina, yo soy rapera feminista. Era como para hacer esa separación entre lo que querían ponernos, el cajoncito que nos querían poner, que además era, digamos, no solo separarnos de la cultura hip-hop en general, sino que muchas de nosotras éramos mejores que ellos. Y en el lugar de ponernos a competir con ellos, que lo podíamos hacer muy fácil, entonces era más fácil para ellos ponernos a competir entre nosotros. La historia del patriarcado. Hola Rebeca, ¿qué tal? Soy Ernesto. Yo voy a leer alguna de las preguntas. Hay una pregunta de Gabriela que es de Manuela Ramos, ella se conecta también desde Perú. Ella pregunta, ¿le cantas a las mujeres? ¿Luchas desde tu arte a favor de los derechos de las mujeres? Mi pregunta es, ¿a qué mujeres? ¿Quiénes son los sujetos políticos de los feminismos? Bueno, yo no sé cuáles son los sujetos políticos de los feminismos. La verdad es que yo creo que esta es una discusión teórica que están teniendo las compañeras que se dedican a la academia. ¿Verdad? Yo soy artista y soy música y soy activista. Entonces, mi perspectiva respecto a esto es muy distinta a las que se dan en los espacios académicos y teóricos donde esta discusión se está llevando a cabo. ¿Por qué lo digo? Porque en el feminismo más de calle, en el feminismo dentro del arte, incluso las mujeres que estamos haciendo feminismo dentro del mundo del arte, nuestras preocupaciones son otras. Es decir, nuestra preocupación no es cuál es el sujeto político del feminismo, honestamente. ¿Verdad? Nuestra preocupación es... Van cambiando. De hecho, digamos yo, por ejemplo, ahora que soy mamá, mis preocupaciones dentro del feminismo son absolutamente otras que antes de ser mamá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, como música dentro del feminismo, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? Por ejemplo, la violencia a la que somos sujetas en festivales, la violencia a las que estamos sujetas en estudios de grabación, en producciones, la poca representación de mujeres que hay en festivales, en eventos, en tal y tal, en tal cosa, ¿verdad? Como activista de calle, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? Son el alza de feminicidio, por ejemplo, las alzas de los feminicidios, la violencia política en contra de mujeres defensoras del territorio. Por ejemplo, ahorita en Guatemala hay dos, con varias compañeras universitarias que están siendo criminalizadas por acciones políticas en el espacio público, digamos, por haber hecho unas pintas en el Congreso de Guatemala. Entonces, hay una clara feminización de la... ¿Ya ven que se llaman las palabras? De la criminalización, ¿verdad? No es la misma hazaña que el Estado está agarrando que el que está agarrando contra mujeres feministas dentro de las luchas populares. Entonces, esto es lo que yo te podría decir. ¿A quiénes le hablo? ¿A quiénes les canto? A las mujeres que me encuentro en los espacios de calle, ¿verdad? Pero eso sí, ¿de quién es el sujeto político? Yo creo que es una discusión que en los espacios de calle y en los espacios artísticos no estamos teniendo. O sea, no es nuestra prioridad, la verdad. Hola, ¿puedo hacer mi pregunta, verdad, Silvia? Sí. Hola, Rebeca. Mi nombre es Kelly, soy de Perú, soy de la colectiva de Visual Mujer Dispara. Quería hacerte una pregunta justo tomando lo que mencionas, ¿no? Cómo los sujetos políticos o las problemáticas van cambiando según el espacio donde estamos, ¿no? O habitamos. Y quería preguntarte relación a la ternura, porque para mí es así, la ternura que usas para hablar temas tan delicados como la violencia sexual infantil que pones niñas en tus videos y también frente a la menstruación que tuviste hace poco, pues un video fuerte sobre el tema, bueno, no fuerte, fuerte para muchas personas de la sociedad, entiendo que te lo banearon y no sé, me gustaría saber de cuál es lo que te interpela y el uso que tú tienes para poder usar o tener esa ternura con la que hablas, ¿no? Normalmente... Perdón, perdón, el perrito. No te preocupes. Entra, entra, entra. Entra. La verdad está durmiendo. Ay, disculpa, disculpa. Sí, el perrito se pone a ladrar ya. No te preocupes. Y bueno, mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Porque normalmente cuando escucho tu lírica, todo lo que pones en tu música interpela a la sociedad, pero justo cuando hablas de estos temas, a mi parecer, bajo mis sentires, usas ternura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te interpela? Y de verdad agradecerte por poner estos temas. Gracias. Mira, esto creo yo que tiene que ver un poco con la pregunta anterior en el sentido cuando me preguntan a quién le canto, ¿verdad? ¿Qué mujer les canto? Yo antes de escribir un tema, me lo paso a mí, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué ha significado esto en mi vida? ¿Cómo lo he asumido yo, verdad? ¿Cómo lo he vivido yo? Entonces, digamos, no es que cuando yo escriba un tema estoy buscando un público objetivo y decir, se lo quiero escribir a estas mujeres que tienen estas características que, digamos, la única canción que ha sido escrita así, bueno, han sido dos, Ni Encerradas Ni Con Míos, que fue escrita con las compañeras de Honduras que tenían una campaña que se llama Ni Encerradas Ni Con Míos y que específicamente ellas querían, me dieron el contenido que querían en la canción, y la canción de Kat, que fue escrita con acompañamiento de las feministas comunitarias territoriales de Abiyayala con la conexión que tengo con la nena Cavanal. Pero el resto de canciones que yo he escrito, digamos, ¿verdad? Empiezan por una conexión conmigo misma, ¿verdad? Es decir, por ponerte la canción sobre la menstruación empezó como una pregunta en mi proceso terapéutico, ¿verdad? Que yo tuve muchos años mucha aversión al ser mujer en general. No solo la menstruación, sino el ser mujer. Yo detestaba ser mujer. Yo era súper misógina, así de que era, no, es que yo solo amigos hombres, es que las mujeres son unas lloronas, son unas no sé qué, son unas no sé cuánto. Tuve muchos años en los que yo no me identificaba como mujer, digamos. Claro, en ese momento yo no entendía que eran las identidades trans, no entendía que era el ser no binario. O sea, esto todo es pre-internet. O sea, yo solo no me gustaba ser mujer. Punto. No pensaba en ninguna fuga de ahí. Solo decía, no me gusta ser mujer, odio ser mujer, que te establecer mujer. Cosa que fue cambiando justamente cuando empecé, cuando me encontré con la cupa menstrual. ¿Verdad? Ahí fue porque, claro, yo iba a terapia y porque tenía dolores muy fuertes y que me decían que esto era parte de mi no aceptación de ser mujer y que no hay qué y que no hay cuánto. ¿Verdad? Yo creo que en ese entonces también en la psicología no había las herramientas para entender de que, a ver, que el que no te guste ser mujer tiene que ver con cosas mucho más profundas, solo con no estar reconciliada con tu menstruación, vivís en un mundo misógino y obviamente es mucho más divertido ser hombre que ser mujer, mucho más seguro ser hombre que ser mujer, etc. Pero entonces me daban libros sobre el sagrado femenino y sobre el no sé qué para que yo me reconciliara con la vaina. Y nada de eso funcionó, sino la copa. Y claro, yo la copa, yo no la utilicé con ninguna intención, más que en dejar de utilizar desechables porque me resecaban muchísimo. ¿Verdad? Entonces, cuando yo empecé a usar la copa, vía el cuerpo, me cambió el cassette completamente. O sea, fue como, wow, no me estoy pudriendo por dentro, que era lo que yo pensaba. Y la sangre que sale no es sucia. Esto porque, claro, en mi mente todo esto olía mal, estaba sucio, estaba podrido. Entonces yo pensaba que en esa mes yo me podría, chiquis. Así, es la verdad. Con 28 años agarré yo la copa. Y les digo, todo esto era pre la época de información que tenemos ahora. O sea, a los 28 años aquí ni siquiera había un lugar para conseguir copas menstruales. Yo me recuerdo que las compas la traen así como de contrabando de México, ¿verdad? Como, ay, traje una copa menstruales. Ay, como, gracias, ¿cómo se usa? No había nada de información de esto. Y no fue hace mucho, pero es que Guatemala es un pueblito. ¿Verdad? Entonces, y ahí empezó a cambiar mucho mi relación con mi ser mujer, si lo querés ver, ¿verdad? Pero como que dejé de pelear muchísimo con esto y eso me abrió una puerta de reconciliación conmigo misma muy importante. Entonces, claro, yo ahora, muchos años después, trabajándolo en terapia, ¿verdad? Una de las cosas que yo trabajé era que la primera vez que a mí me hablaron de la menstruación fue en una charla en un colegio. En donde yo estudiaba llegó una empresa de toallas desechables a darnos la charla, a ponernos un video y esto es algo que yo nunca había oído en mi casa. Entonces, claro, yo con 9, 10 años llega a una empresa a decirte algo tan importante sobre tu vida que a mí eso me causó un trauma, ¿no? Y creo que ahí fue donde, en mi relación con la menstruación, creo que es donde, en uno de los puntos en mi terapia, donde yo encontré que había mucho, mucho de este odio que yo tenía por mí misma, ¿verdad? Era esa separación con la que tuve que enfrentarme a mi cuerpo. No a través de las mujeres de mi familia o mi familia en general, sino a través de una persona externa. Y yo preguntarle a mi mamá estas cosas y ella sentirse tan incómoda que me decía, no es cierto, no es cierto. ¿Me entienden? Entonces, con el sexo también fue así. Yo, mamá, ¿es cierto que esto pasa? Y que no sé qué y no sé cuánto. Y mi mamá, no, no es cierto, eso es mentira. Entonces, para mí como niña, enfrentarme a estos procesos tan fundamentales en la vida, en la vida o en mi experiencia como mujer, digamos, ¿verdad? Me causó muchos de estos problemas. Entonces, claro, cuando yo llegué a este punto es de que, puta, yo nunca hablé esto con mis abuelas. Yo nunca hablé esto con mi mamá. Nunca hablé esto con mis tías. Nunca fue parte de una conversación cotidiana. Éramos cuatro mujeres en la casa y un hombre, mi papá. Y todas teníamos que esconder nuestra menstruación una de la otra. Y de mi papá, sobre todo, ¿verdad? Entonces, la canción, cuando yo la, cuando nació la semillita de la canción fue quiero escribir una canción para mi niña interior de 9, 10 años para de cómo me hubiera gustado que esta conversación llegara a mí, ¿verdad? No de la forma en que llegó. Entonces, claro, esta canción, la semilla y muchas de las canciones que yo escribo van con la semilla de ayudarme a mí a sanar algo. Que me causó, que me causó un trauma o una violencia o algo muy profundo en mi vida. Y ya en el camino de la construcción de la canción, entonces ya voy indagando más, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, me uní con la colectiva Guatemala Menstruante para, yo les pasaba la letra, ellas me daban sus, sus opiniones de vuelta. Yo les dije, miren, la verdad es que yo la intención que tengo es que esto se pueda convertir en una herramienta para que las niñas no tengan que pasar lo que pasé yo, sino que podamos tener algo en lo que, hacer una canción como muy amorosa, como me hubiera gustado a mí que este tema llegara a mi vida y que pueda llegar a las demás niñas, etc. Bien. ¿Escucharon algo ustedes, no? Sí, sí, perfecto. Te escuchamos todo lo que dijiste. Es que oí algo sobre el tono muscular. No, no, se escuchó súper. No pasó nada por aquí. Ay, es que yo oí algo. Falta de tono muscular. Ay, sí, sí, ya. Es que de repente se puso un play a uno de los videos que yo tenía en YouTube, no sé por qué. Bueno. Entonces, el camino de la mayoría de mis canciones va por ahí. O sea, primero indago en mí qué significa este tema. Y luego ya lo empiezo a construir. En este caso fue una construcción colectiva con Guatemala Menstruante, que claro, ellas ya al tener este trabajo activista, pues tienen mucho más insight acerca del tema, ¿verdad? Por ejemplo, ellas me decían, mira, nos gustaría que se hablara sobre el manchar, porque eso es algo que se ve como con mucha, con mucho estigma de que las mujeres se sienten mal por manchar. Entonces, ah, bueno, entonces pongamos manchar. Bueno, o me decían, mira, sería bonito. No sé, me dijeron varias cosas, ¿verdad? Entonces yo, ah, bueno. Entonces ya con ese feedback yo ya regresaba la letra, la revisaba, la volví a hacer. Y luego tuvimos el plan de hacer el video. Pero ellas de hecho hicieron el guión del video. Y claro, a mí me fascinó y bueno, ya se llevó a cabo adelante el proyecto. Entonces, sí, cuando pienso en qué mujeres quiero hablar, primero pienso en mí misma. La verdad, sé que puede sonar acá súper individualista. Pero es la única forma para mí de escribir con honestidad, ¿sabes? Porque a mí si hay algo que no me gusta de la música activista en general es cuando se habla en tercera persona con intención de dar lecciones, ¿verdad? Como de mujer, respétate, mujer, no sé qué, no sé cuánto. A mí algo que me ha gustado mucho el hip hop precisamente es la posibilidad de cantar en primera persona. Porque precisamente te lleva a ver tu mundo interior. Y como les digo, en los últimos cinco años que yo he sido mucho más consciente de las repercusiones que tiene esto, ver en mi mundo interior, pero también nutrirme de las discusiones y lo que está pasando alrededor mío y lo que más vibra conmigo. ¿Verdad? Porque con estas diferentes visiones entrechocadas muchas veces que hay en el feminismo, pues tampoco puedo hablar de todas. ¿Verdad? Sino que puedo hablar de lo que me interpela a mí y de lo que más me toca. Entonces, pues por ahí yo creo que va con ternura. O el elemento de ternura también va porque para mí es mi proceso sanador también. Es un proceso sanador para mí misma. Entonces, quiero hablarme con amor, quiero hacerlo con ternura, quiero hacerlo. Y bueno, esto también me pasó que durante los primeros cinco años que les digo que yo escribía y no tenía como mucha reflexión al respecto, sí me pasó que habían canciones en las que yo sacaba toda mi rabia, todo mi odio, todo mi no sé qué. Y después me di cuenta que aunque eso es necesario, quizás había muchas de esas expresiones que eran solo para mí. ¿Saben? O sea, que no tenía que publicar todo lo que escribía. O sea, que muchas de esas cosas eran para mí y eran momentos de mucha catarsis y de mucha cosa, pero que luego en un concierto en vivo, cuando yo cantaba estas canciones tan llenas de momentos en los que yo no me sentía bien, ni la gente se sentía bien, ni yo tampoco. ¿Verdad? O sea, se quedaba una nube negra, energética en el ambiente. Y después dije, no, pues no quiero escribir desde ese lugar. O bueno, a veces necesito escribir desde ese lugar, pero no es necesario que lo comparta con todo el mundo. ¿Verdad? Hay cosas que son para mí. Entonces ya después de ese proceso de edición también hay un proceso en el que yo digo, esto no, ¿verdad? Esto es mío. Y esto sí es para los demás. Esto es solo para mí. ¿Verdad? Y hay cosas que no salen. ¿Verdad? Porque de repente son un momento en el que yo no estoy ni conectada con la ternura, ni la ciudadanía, ni nada. No es que no exista, simplemente que quizá no considero que sea necesario que todo el mundo se participe de ese momento mío. ¿Alguien quiere preguntar o leer su propia pregunta que está escrita en el blog? Nosotras tenemos muchas preguntas, pero bueno, a ver si alguien más quiere tomar el micrófono. ¿Verdad? Si no, vamos con la pregunta de Flores Rojas. Bueno, leo una pregunta que es la siguiente. En la canción Flores Rojas, porque tiene que ver con esto, ¿no? Al final del videoclip hay un llamado a una menstruación en dignidad para las niñas y las infancias gestantes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se maneja el tema de infancias trans y las identidades trans en el activismo feminista en Guatemala? No se maneja. No, así de simple y tajante les digo que no se maneja. Recién ha empezado un grupo de padres y madres que acompañan a infancias trans como que hacer público su activismo, pero del feminismo realmente no ha habido un involucramiento en esto, ¿verdad? Yo creo que, bueno, aquí Silvia, que es de Costa Rica, lo podrá decir. Es que, vean, chiquillos, cuando uno dice que es de Centroamérica, es porque somos un pueblo. O sea, es que somos un pueblo con cinco minicidades, ¿verdad? La ciudad más pequeña, sus países más grandes, eso es de Argentina, de México, de Colombia, la ciudad más pequeñita y tirada con onda, esa es nuestra capital nacional, ¿verdad? O sea, somos países donde las discusiones van 30 años después, además que hemos pasado por procesos de guerra súper fuertes en los que las dictaduras al día de hoy siguen presentes, ¿verdad? Y que el cacicazgo sigue siendo la forma de poder. O sea, en Centroamérica seguimos siendo una provincia en términos de poder, en términos de... O sea, los cinco estados siguen siendo manejados como una finca, lo que pasa es que ahora es una narcofinca, ¿verdad? Porque es a lo que está ahora. Entonces, claro, los activismos aquí son muy difíciles por muchas razones, ¿verdad? Porque recién estamos saliendo de las guerras, porque recién se terminó un tipo de guerra y empezó la guerra al narco, ¿verdad? Y el narcoestado, la narcofinca, digamos, la institución a la narcofinca. Y entonces, muchas de estas discusiones que se están dando en otros lados, digamos, ¿verdad? O sea, discutir que se promueva una ley siquiera por educación sexual, no digamos que se acepten causales por el aborto. Nosotros estamos a 100 años de que esas discusiones se puedan dar en el ámbito público. Entonces, muchos de los activismos que ocurren en nuestros territorios están completamente desfasados con lo que pasa en el resto de feminismos de América Latina, ¿verdad? Entonces, claro, un tema como infancias trans es algo que en el feminismo aquí no se habla, no ha pasado. Es una discusión que no ha existido. Les digo que recién hace uno o dos años hay un grupo de padres y madres que están acompañando a sus chiquillas en este proceso y que han empezado a sacar la voz. Supongo que lo han hecho durante muchos más años, pero es ahora que lo han empezado a hacer como más visible y que han salido algunas entrevistas, que han hecho algunas campañas, porque incluso hay una propuesta de ley, digamos, ¿verdad? O se quería pasar a una propuesta de ley que iba a limitar absolutamente todos los derechos de personas trans y de infancias trans, sobre todo, que son las más golpeadas, digamos, con esta promoción de ley. Entonces, sí, eso les diría. Es una conversación que no existe aún. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Tenemos una pregunta de Kika, mi amiga Diana, que se conecta desde Puno, Perú. Si puedes contarnos un poco más sobre tus reflexiones sobre la naturaleza, la defensa de los animales y el feminismo en Natura, tu canción Natura. Me gusta y llama la atención que dices que hemos jerarquizado y esclavizado a otras especies animales. Claro. Bueno, mira, cuando yo empecé a escribir y esa canción específicamente, yo era vegetariana todavía. Yo pasé por ahí de 12 años de vegetariana, ya no soy vegetariana y ahora les voy a contar porque. Pero claro, entonces mucha de esa, hay otra canción que se llama ¿Dónde están? Digamos, donde también tengo postulados antiespecistas y estas reflexiones. Yo empecé en mi camino a ser vegetariana precisamente por una postura antiespecista, ¿verdad? Es decir, cómo vivimos en un mundo antropocéntrico, ¿verdad? Cómo toda la organización social productiva del mundo, desde el capitalismo, desde el patriarcado, también ha pasado por sobre los derechos de las otras especies con las que cohabitamos el mundo. Es decir, esta visión que yo creo que se hace mucho más preponderante a partir del cristianismo. De ver la tierra como, esta lectura del génesis que dice todo lo que está en el mundo es para ti, ¿verdad? Ha tenido una forma de desarrollo económico, político y social en el que el ser humano se cree dueño de todo lo que existe y coexiste. Y en ese ser dueño, entonces, a ver, si yo necesito electricidad, eso es mucho más importante que este río donde no solo habitan personas, ¿verdad? Ahora, imagínense, si no respetan ni siquiera las poblaciones humanas que viven ahí, ni siquiera nos importan las personas, los pueblos que viven ahí, que la habitan, sino que mucho menos nos interesan los árboles, los pájaros, los hongos, los insectos, las ardillas, los jaguarios. O sea, digamos esta visión como tan, pues sí, tan especista. Pero, ¿qué pasó? Me dieron tres, durante el camino de ser vegetariana, me dieron tres anemias muy fuertes, de las cuales la última no lograba salir. O sea, no lograba salir a través de no consumo de productos animales. Entonces, volvía, yo ya estaba en giras, estaba viajando mucho y se lo juro que a cada lugar que yo iba me enfermaba, me daba una infección de verganta, me daba infección urinaria. Era una persona sumamente enferma, frágil y en el momento en que ya con la Nutri, que me estaba acompañando y con la medicina en ese momento, ya la decisión fue voy a regresar a comer carne, carnes, pollos, todo. Y en un periodo de tres meses me dejé enfermar, me sentía con más energía y tal. Entonces, yo creo que ahí también la, mi reflexión antiespecista también cambió y ahora, por ejemplo, que estoy guiando el camino de alimentación de mi hija, también cambió. Ay, ustedes esta cosa que, creo que me quedan muy grandes para mis ojitas. Pero ya se despertó la bebé, así que lo voy a poner aquí, voy a apagar esta vaina nomás y ya les escucho. Ok. ¿Alguien me puede decir algo, solo para ver si sí funciona? Uno, dos, probando. Sí, ok. Hola. Hola. Entonces, claro, mi discusión, mi reflexión antiespecista también ha cambiado porque también me di cuenta que en términos de salud todos los cuerpos son distintos, ¿verdad? Y de que si bien hoy por hoy una dieta basada en alimentación que no esté basada en productos animales es posible, no todos los organismos la pueden sobrellevar de la misma forma. Yo no le puedo poner ahora a mi hija que está en pleno crecimiento de su cerebro, ¿verdad? Una alimentación solamente de plantas. Entonces, creo que la reflexión antiespecista también tiene que reconocer que somos seres omnívoros, ¿verdad? O sea, que tú a cierta edad y desarrollo de tu ser puedes tomar una decisión consciente de llevar el antiespecismo a tus decisiones individuales de consumo. Pero que esto no nos deja a nosotros de ser animales que necesitamos para el desarrollo pleno de nuestro cerebro. Por ejemplo, la etapa que está mi hija, yo no le puedo dar de comer solo el hierro, el poco hierro que tienen las lentejas, porque está en desarrollo de su cerebro y su masa cerebral. Entonces, no darle este tipo de alimentos en esta etapa de desarrollo que ella tiene sería abuso, abuso infantil. Porque para que ella no sufra de nutrición, ella lo necesita. Entonces, como que luego, claro, yo en mi corazón sigo siendo antiespecista, ¿verdad? Y entiendo que esta es una jerarquía que el ser humano ha puesto, pero sí creo que hay reflexiones que supongo que en algunos círculos se estarán dando, ¿verdad? En algunos círculos antiespecistas, de que finalmente esto es parte de nuestra realidad como seres, como animales. Pero que el gran problema, como en la mayoría de las cosas, ¿verdad? El gran problema es la industria, ¿verdad? Es decir, el problema no es que necesitemos comer vaquita, que necesitemos comer pollito para nutrición, etcétera, etcétera. El problema es que hay fábricas donde las gallinas están en su corta vida esclavizadas de una forma brutal. El problema es que las hembras de los reinos animales tengan que ser abusadas sexualmente para poder bloquear. El problema es que para tomar leche de vaca que no necesitamos, por ejemplo, eso sí, no la necesitamos. Yo a la niña no le voy a dar leche de vaca porque no necesita, ¿verdad? Le tengan que quitar sus crías a una vaquita. O sea, creo yo y claro que hay muchos consumos éticos, ¿verdad? Yo creo que desde los pueblos se nos ha demostrado, los pueblos originarios, que hay consumos éticos también, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los distintos matices y es la razón por la que ya no pongo postulados anti-especistas en mis canciones de ahora porque realmente ya no practico una dieta donde no haya consumo de productos animales. Bien, sigue Karina ahora. Karina, ¿querías preguntar? Gracias. Sí, gracias, gracias. Yo recién hace poquito que escuché la canción Yo te elegí y en esta canción habla sobre algunos miedos, te haces algunas preguntas. Y también hay una frase que mencionas que dice, cambió mi cuerpo, cambió mi alma. Entonces, me lleva a preguntarme también cómo se conectan ahora para ti la maternidad y el feminismo, incluso teniendo en cuenta también como contextos particulares que pasamos en Latinoamérica, ¿no? Como todavía algunos derechos de las mujeres que están pendientes. Ok, sí, 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 totalmente. Yo, yo, bueno, yo estoy pasando ahorita, recién ayer logré ir a terapia presencial desde antes de quedar embarazada. O sea, todo mi embarazo, mi, yo ya estaba trabajando trauma por violencia y todo esto, ¿verdad? Y cuando quedé embarazada tuvimos que dejar de trabajarlo porque, pues sí, en el embarazo es otro rato. Entonces, en el embarazo fue una terapia como mucho más suave y tal. Y recién ayer regresé de una sesión muy fuerte porque, claro, todas estas cosas yo tengo una, tengo un trastorno de ansiedad. Entonces, ahorita en el posparto esto es otro pedo, ¿eh? Y estaba, estaba el fin de semana, pasé una crisis de ansiedad muy fuerte. Y yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta, digamos, a partir de las reflexiones de este fin de semana y lo que pude hablar con la terapeuta y con amigas, mucha gente también que me escribió y todo eso, porque yo no sirvo para, yo soy sagitario, ¿saben? Yo no sirvo para vivir esto en silencio. Yo se lo tengo que contar a todo el mundo. Mi chiquita, me está pagando esto. ¡Qué horrible es! A alguien más le ha pasado. Y eso me ha servido mucho, ¿saben? Como a procesarlo de mejor forma, ¿verdad? Antes yo me sentía mal por ser tan, o sea, tan desbocada y contarle a todo el mundo mis problemas, pero creo que sobre todo a partir de ser mamá me ha ayudado muchísimo, porque luego una cree que uno lo está pasando una sola, ¿sabes? Es verdad que me pasó mucho, por ejemplo, también cuando yo me di cuenta que yo había vivido muchas situaciones de violencia en mi vida, de las cuales no era consciente de violencia machista, que fue hasta sacar la voz, ¿verdad? Y decir mucho, esto me pasó, esto está, y que otras mujeres me dijeran, ay, a mí también me pasó, a mí también, a mí, y fue el darme cuenta, ah, bueno, entonces no me pasó sola a mí. Entonces con la maternidad me está pasando mucho esto también. Creo que el feminismo, y esto lo habla mucho, justo aquí tengo el libro, claro, ya lo habrá desde una perspectiva de España, este libro de Máez Obediente de Ester Vivas, que en muchas de las cosas que ella presenta yo no me siento como muy identificada, porque habla específicamente de la situación europea, claro, ella es socióloga y presenta muchas estadísticas, muchas cosas que tienen que ver con el contexto europeo, pues es su contexto. Pero justamente ella dice cosas que a mí me interpelaron mucho, y es cómo el feminismo ha abandonado el tema de la maternidad. Es decir, por muchos de los problemas que las mujeres, al convertirnos madres, vivimos, y de las violencias específicas que se viven desde la maternidad, y las infancias que nosotros estamos a cargo, ha sido un espacio muy pantanoso dentro del feminismo, porque en algún momento desde el feminismo se identificó que la principal razón, por no decir de las principales, pero las principales razones por las cuales existe esta desigualdad, tiene que ver con la labor reproductiva y con toda esa labor reproductiva no reconocida, todo el trabajo que se ha sido apropiado en las mujeres. Entonces, hubo cierto feminismo en ciertos años donde encontró que, bueno, no, entonces la maternidad y el matrimonio es lo que nos mantiene esclavas, entonces, ni matrimonio, ni maternidad, verdad, libertad. Y este feminismo, digamos, verdad, que en Europa es más o menos de los años 70, yo diría que en América Latina es mucho, mucho, esta visión es mucho más hacia estos años, o por lo menos en nuestro pequeño pueblo centroamericano, que les digo que todo llega a sus propios tiempos feudales. Y, entonces, claro, desde el feminismo se ha abordado la libre elección, la libre elección de no ser madre, pero no se ha abordado la libre elección de ser madre, y lo que ello implica. Es decir, muchos de nuestros feminismos, la máxima, sobre todo en estos tiempos, es que las mujeres tengan derecho a elegir o no, el derecho a elegir continuar o no con un embarazo, es decir, el pañuelo verde y todas estas luchas que queremos llevar hacia el Estado. Pero la lucha se detiene en el momento en que, bueno, y qué pasó con la mujer que sí eligió la maternidad, verdad. ¿Qué pasa con los derechos de las madres? ¿Qué pasa con la violencia obstétrica? ¿Qué pasa? Porque así mismo, como el Estado, niños nazcan y luego ya nacidos no les importa un pepino, el feminismo como que se quedó en las mismas, digamos, obviamente no la estoy equiparando al Estado porque es completamente diferente, pero sí en términos de la discusión. Por lo tanto, la discusión se quedó hasta ahí. ¿Elegí o no elegí? Y eligió, es bueno. Incluso yo me he encontrado con muchas posiciones dentro del feminismo, bueno, ya eligió el camino de la esclavitud, ¿verdad? Ya eligió el camino que la va a hacer perderse como mujer, entonces ya ahí no hay nada que nosotras podamos hacer. Hay posiciones muy antimaternales y antiniños, antiniñas, dentro del feminismo también. Entonces yo creo que sí, es una tarea pendiente y yo creo que lo están haciendo y lo estamos haciendo. Yo la verdad es que como apenas me estoy estrenando como mamá, no puedo decir que yo soy una de las que está moviendo este tema porque la verdad es que apenas sí puedo conmigo misma, ¿verdad? Pero que hay muchas mujeres que desde sus maternidades feministas están ayudando a poner este tema en la agenda del feminismo, como a ver en qué momento vamos a equiparar la lucha contra el feminicidio, la lucha por la legalización del aborto con la lucha en contra de la violencia obstétrica, por ejemplo. O en el caso, no sé por ponerles Daniela Ortiz, que es una activista peruana, ella está hablando mucho acerca de este tema que en España está muy normalizado, que es la quita de custodias. Y se hacen las quitas de custodias a familias racializadas o familias gitanas, familias latinas, etc. Les quitan sus hijos porque no tienen trabajo, porque no se han asimilado culturalmente a lugares donde están y quitan a estos niños y se los entregan a familias blancas o los tienen institucionalizados, ¿verdad? En condiciones de mucha violencia y mucha precariedad. Entonces, este tipo de violencias es una violencia racista, pero también es una violencia contra las madres, ¿verdad? Es una violencia contra las familias. Entonces, yo creo profundamente que tenemos que encontrar, que tenemos que encontrarnos, porque también, por ejemplo, ahora que en Chile me invitaron a un encuentro de feminismo popular, me gustó muchísimo que tenían un espacio para el cuido y decían, si son madres, vamos a tener un espacio donde las chiquillas, las niñas, las niñas van a estar cuidando. Y cuando llegué al encuentro había un espacio, estaban jugando, estaban pintando para que las madres pudieran participar del encuentro. Eso es algo que en mi territorio nunca se ha dado, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que está súper chulo pensar en cómo podemos, en cuestiones como estas. Ah, claro, si yo quiero hacer un encuentro feminista, porque yo, por ejemplo, yo ahora no puedo participar de ningún encuentro feminista. O yo di un taller de rap, por ejemplo, que era de tres días, y llegó una mamá con su cría y solo pudo estar el primer día, porque su bebé no la permitió participar del encuentro, ¿verdad? Necesitábamos pensar antes de formular este taller, claro, tenemos que poner a alguien que se encargue del cuido de las crías, ¿no? Entonces, desde cosas como estas, de pensar, claro, si yo quiero que haya una participación de feminismo popular, tiene que haber un espacio para que se permita que las madres, porque les voy a decir algo, lastimosamente en nuestras familias y en nuestro entorno social, las crías son responsabilidad de la madre. Y chao. ¿Verdad? Entonces, no hay nadie a quien vos le vayas a decir, quiero ir a un encuentro feminista, te dejo a mi cría tres días. Ay, sí, anda. No, eso no existe. Y es parte de las violencias estructurales a las que nos tenemos que enfrentar, ¿verdad? Entonces, si en la sociedad eso todavía no existe, yo creo que los feminismos sí lo podemos procurar, ¿verdad? Para cerrar y, verdad, para considerar el tiempo de Rebeca, nos gustaría hacer, bueno, una pregunta, volviendo al territorio, pensando en Rebeca, que está hablándonos desde Guatemala y como estamos desde tantos lugares de América Latina, y volver a algunos aspectos. Primero que creo que indisciplinadas nos hemos dado cuenta de palabras como cuido, que para nosotras es súper natural en Centroamérica, pero en muchos otros países nunca la han escuchado, ¿verdad? Por cuidado. Y luego otra como Acuerpar, que me parece que es muy, muy bonita, muy centroamericana, que es poner el cuerpo, hacer como un cuerpo juntas también, ¿verdad? Y estar allí presentes para las otras. Y, bueno, realmente me parece que, así como Rebeca decía que le han dicho sobre sus canciones, cuando leímos las canciones, bueno, las vimos, escuchamos, vimos el YouTube, si ven los comentarios, también hay muchísimas mujeres que se sienten acuerpadas por Rebeca. Y lo que yo quería preguntar a manera de cierre, como para que podamos hacer una conclusión también, es cómo ha sido para vos hablar desde Centroamérica, porque está toda esta relación del colonialismo interno dentro de América Latina, ¿verdad? ¿De cuáles países se supone que están más adelante en la historia o más atrás o así? ¿Y cómo es esta experiencia de hablar desde Guatemala? Porque, o sea, tu música no es que la gente la escuche y diga como, bueno, ella está en un feminismo de hace 20 años o algo así, sino que más bien es una música que nos mueve a todas. Gracias. Pues mira, este es el momento incómodo. Pero les voy a decir qué es lo que pasa. Cuando vemos un grupo de latinoamericanos, llamámonos así, y uno empieza a hablar desde Centroamérica, desde su realidad situada, es que en Guatemala hubo una guerra y hubo no sé cuántas desapariciones, alguien de Argentina, uy, no, pero no, no sabes en Argentina cuántos hubo, y hubo tantos años de guerra. Luego tú hablas, no, es que en El Salvador los feminicidios, alguien de México, no, pero eso no es nada. En México hay tantos feminicidios al día. Digamos, hay como que una forma de como competencia entre ver qué país está peor. Y en espacios de América Latina y en el feminismo, muchas veces a Centroamérica se nos cae a la voz, pensando en que no, es que mi país o está más adelantado o en mi país es peor. Porque claro, no se puede comparar, por ejemplo, El Salvador, que es una población de nueve millones con la población de México que ni siquiera me alcanza la cabeza para pensar cuántos son, si solo en Ciudad de México son veintipico millones. Yo creo que ni en toda Centroamérica hay tanta gente como la que vive en Ciudad, bueno, tal vez sí, en Ciudad de México o área metropolitana. Porque somos países muy pequeñitos, realidades muy pequeñas que son muy poco reconocidas. Entonces, yo sí creo que hay un, con una amiga que, Nica, que vive en Barcelona, le decimos que hay un latinoamericano explaining, ¿verdad? Que invalida muchísimo el testimonio desde Centroamérica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se conoce. O sea, quienes estamos en las ciencias sociales, más o menos conocemos a grandes rasgos la historia de México, la historia de Colombia, cambia la historia de Chile, la historia argentina, que son estos, estos grandes territorios. Y dentro de los feminismos sabemos, yo sé cuáles son las luchas que están hoy por hoy en México, yo sé cuáles son las luchas que están en Argentina. Si yo les pregunto a ustedes, hoy por hoy, ¿cuáles son las luchas en Centroamérica? ¿Cuántas me podrían decir? ¿Cuáles son las principales luchas de Centroamérica en nuestros territorios hoy? No las saben, ¿verdad? No las saben. Porque se conoce la, la realidad de estos grandes feminismos o estos grandes territorios en América Latina, aún entendiendo que somos territorios subalternizados todos, pero la historia de Centroamérica y no, digamos, el Caribe. El Caribe incluso menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esta narrativa latinoamericanista, Centroamérica es borrada, es invisibilizada. Entonces, a mí por eso sí siempre, mira, yo no, yo no me identifico como guatemalteca, digamos, porque la identidad nacional en nuestro territorio es, tiene que ver con la militarización de los territorios y de la dominación que se ha dado de los territorios y de los pueblos originarios a partir de la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, para mí asumirme como guatemalteca sería identificarme con todo, con toda esa violencia genocida y racista que existe en mi territorio, sería identificarme con el himno nacional, con el ejército nacional. Es decir, hoy por hoy, como les decíamos, como seguimos viviendo en una conformación del Estado que es una narcofinca, entonces, esta identidad nacional es una identidad que está vinculada con, Dag Le Pleit decía, al finquero. Y así fue construida las identidades nacionales en Centroamérica. En Centroamérica no es que hubo grandes movimientos independentistas, ¿saben? O sea, aquí en el Acta de Independencia de Guatemala se dice, los criollos, que eran los hijos de españoles ya nacidos acá, no, los, no sé cómo se llamaban los majes, sí. Los criollos, creo yo que se llaman que ya eran hijos de españoles nacidos, crecidos acá por generaciones, ¿verdad? Decían, antes de que el pueblo haga luchas por exigir la independencia, hacemos la independencia nosotros. ¿Para qué? Para que lo que los pueblos pagaban a la corona, para el trabajo forzado que pagaban a la corona, lo sigan prestando a nosotros. Esa es la realidad política de Centroamérica. Es decir, que los criollos dijeron, no, no vamos a dejar que los pueblos independicen, sino que en lugar de que, todo este trabajo forzado y todo este dinero, en lugar de que se vaya la corona, se queda acá. ¿Verdad? Entonces, nunca hubo una emancipación en el sentido de otros territorios que su ideario nacional, por ejemplo, México sí que está vinculado con luchas independentistas, ¿verdad? Que en cierto modo, hubo un cambio ahí político, económico, que llevó a los pueblos de alguna forma a transformarlo. No de la forma idónea, pero lo transformó y creó un ideario de identidad nacional que tiene que ver con esa lucha por el territorio. Aquí no, aquí en esta época de independencia no ocurrió. Entonces, por eso no me identifico como guatemalteca, es decir, porque además aquí hay una onda de, ay, soy de Guate, soy chapín, soy, y, pero yo sí me identifico como centroamericana, ¿verdad? Porque, porque creo que la realidad social, política de nuestra región tiene que ver con estos, con estos problemas que venimos acarreando, con esta, con esta, falta de autonomía de los pueblos, de poder construir sus propias narrativas dentro de, de, de estas narrativas de los estados nacionales y por eso sí, siempre, siempre me gusta hablar de, de Centroamérica más que como una identidad nacional, como una identidad territorial, político y social desde la cual estoy enunciando. Porque no es lo mismo una lucha feminista desde este territorio que de cualquier otro lugar, ¿verdad? Y eso lo sabemos con la cabeza. Pero a veces se nos olvida, se nos olvida y a las personas de Centroamérica nos pasan muy por encima para que podamos hablar y que se nos escuche. Es bien difícil en las, en las dinámicas latinoamericanistas. Por eso cuando me dicen a mí que si yo soy latinoamericana digo que no, que yo soy centroamericana. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus reflexiones, por responder a estas preguntas. antes de irnos, yo sé que soy muy groupie, pero queremos, bueno, vamos a detener la grabación en este momento. y eso es, no,